Hola amigos de youtube como estan espero que bien hoy les voy a enseñar como jugar demolicion derby 3 en pc sin emulador lo primero que tienen que hacer es ir a la pagina de milunjuegos buscan demolicion derby 3 y listo asi pueden jugar este buen juego de android en pc bueno hasta aqui el tutorial adios ah